Capullito en terraza, la bellota en la vida, yo soy yo que te cuida mi cabelito blanco La Virgen Milagrosa también está escondida, aroma deliciosa la cubre con su mano Capullito en terraza, la bellota en la vida, yo soy yo que te cuida mi cabelito blanco La Virgen Milagrosa también está escondida, aroma deliciosa la cubre con su mano Cabelito, 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 tu carbullito de rosa blanca Caridadito, cariño, tu carinero te encanta Yo soy el jardinero, que se pasa cuidando Y me la paso alegre, de tarde yo te canto Llegué enero y febrero, dos meses de verano Yo soy el que te riega mi clavelito blanco Yo soy el jardinero, que se pasa cuidando Y me la paso alegre, de tarde yo te canto Llegué enero y febrero, dos meses de verano Yo soy el que te riega mi clavelito blanco Clavelito, clavelito Esa fluya de rosa blanca Cariñito, cariñito Tú, jardinero, te canta Señoras, señores En una noche tenebrosa y fría Cuando las horas en silencio me pasaban Las once y media ni un reloj tal vez serían Los aleteos de un sesón se les que bajaban A una mujer mi corazón le había ofrecido Dure creerla mientras ella fuera firme Yo sin saber que había en tu pecho había escondido El ayupón de una serpiente para herirme A la mujer con Dios que te perdone Ya no quisiste vivir de mi pobreza Tal vez otro hombre te prometería riqueza Yo no te ofrezco más que un pobre corazón Anda mujer con Dios que te bendiga Ya no quisiste tener un fiel amigo En esta piedra con mi propia mano escribo Estás perdonada y alemando tu castigo Hoy estuvo el tema de noche Cuando yo muera Como te agradecería Que pusieras en mi tumba Dos botellas de mezcal Porque sé que he de morirme de una cruda Sabes bien que es culpa tuya Por no poderte olvidar Todas las noches cuando agarro la botella Y yo te miro dentro de ella Y me pongo a platicar Al rato siento que me abrazas y me aprietas Cual si fuera cosa cierta Te amo, te amo y no eres verdad Cuando al fin vuelvo de mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos Porque te busco y no estás Y en mis ojos empieza a brotar Y en mis ojos empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto Y no lo puedo evitar Todas las noches cuando agarro la botella Y yo te miro dentro de ella Y me pongo a platicar Al rato siento que me abrazas y me aprietas Cual si fuera cosa cierta Te amo, te amo y no eres verdad Cuando al fin vuelvo de mis locos pensamientos Que empiezan los sufrimientos Porque te busco y no estás Y en mis ojos empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto Que no lo puedo evitar Y en mis locos pensamientos Voy a contar un fracaso Que no se supo por qué Se mataron los valientes allá En su sujefe José María se dispuso Muchita ida a su casa Ricardo saca tu treinta Porque conmigo te manda Ahí dice Ricardo Hernández José María no hay ventana José María no hay ventana Y que se saca tu treinta Tirándose una risa Ahí dice José María no lo tengas a la broma Te voy a rotear municiones Te voy a rotear municiones Tendieron sus carabinas Se oyó la detonación Las dos sonarán Las dos sonaron iguales Parece hacerme un cañón Muchos carabinas Muchos casos que se han visto A pie palo nunca nos han garantía No habrá otro Ricardo Hernández Ni otro José María ¡Suscríbete! 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 Hay amores que pronto se olvidan, pero hay otros que te hacen sufrir Hace tiempo conocí a una joven, de verdad no les voy a mentir Con el alma yo la idolatraba, y al marcarse me sentí olir La recuerdo y la sueño a la vez, y quisiera nunca despertar Ese sueño tan bello y hermoso, solo así la vuelvo a contemplar Su recuerdo es algo inolvidable, con tristeza me pongo a llorar Antes hay buquería de por medio, eso nunca he querido aceptar Pues yo no creo en muñecos de trapo, y por eso me siento capaz Pondré lo que tenga de mi parte, para ver si la puedo olvidar La recuerdo y la sueño a la vez, y quisiera nunca despertar De ese sueño tan bello y hermoso, solo así la vuelvo a contemplar Su recuerdo es algo inolvidable, con tristeza me pongo a llorar Tal vez hay buquería de por medio, eso nunca he querido aceptar Pues yo no creo en muñecos de trapo, y por eso me siento capaz Pondré lo que tenga de mi parte, para ver si la puedo olvidar ¿Qué dirán los de tu casa cuando me miren tu mando? ¿Cómo pensarán? Que por tu culpa yo me pido, emborrachando y ándale Pero si vieras como son lindas, estas borracheras y ándale Pero hasta cuando dejen tus padres, y andarte cuidando y ándale Cada vez que vengo a verte, siempre me voy tropezando Es que tengo mala suerte, o es que me está llovinando y ándale Pero si vieras tengo mi charco y mi heraladera y ándale Pero hasta cuando tengo a mi charco y mi hierba floreando y ándale Me dice que soy un necio porque me ha emborrachando y ándale De tu desprecio yo quiero, seguir tomando y ándale Pero si vieras como son lindas, estas borracheras y ándale Pero si vieras como son lindas, estas borracheras y ándale Tengo miedo a perder tu cariño Me imagino mil cosas sin ver Al perderte no se lo que haría, quitarme la vida o ponerme a beber Eres todo el motivo que tengo, pa' vivir en el mundo traidor Porque tu llenas toda mi vida, me das amor, besos, cariño y valor Quiero que me digas amorcita de mi vida, yo te atoro con locura Pero pronto, con pasión Yo te corresponde, yo te doy toda mi vida y todo lo que más quieras Demostrándote mi amor Ay chiquitita, si vieras como sufro cuando no te veo Para mi va a acabarse la vida, cuando tu ya no quieras mi amor Me verás en las puras cantinas, gritando tu nombre y tomando licor Eres todo el motivo que tengo, pa' vivir en el mundo traidor Porque tu llenas toda mi vida, me das amor, besos, cariño y valor Quiero que me digas amorcita de mi vida, yo te atoro con locura Pero pronto, con pasión Yo te corresponde, yo te doy toda mi vida y todo lo que más quieras Demostrándote mi amor Traigo un sentimiento pero muy adentro En el mero fondo de mi corazón En el mero fondo de mi corazón En el mero fondo de mi corazón La mujer que hice y me dejó La mujer que hice y me dejó Por otro Le he seguí sus pasos y maté a los dos Yo no fui culpable Porque estaba loco Loco por los celos Loco por tu amor Las leyes de la tierra Quitaron mi sentencia Me dieron sin demencia Veinte años de prisión Dios Yo aquí estoy prisionero Mirando tras la reja Únicamente al cielo Donde se encuentra Dios La mujer que hice y me dejó Loco por otro Por otro Y él se hizo pasos y maté a los dos Yo no fui culpable Yo no fui culpable Porque estaba loco Loco por los celos Loco por tu amor Las leyes de la tierra Quitaron mi sentencia Me dieron sin demencia Veinte años de prisión Yo aquí estoy prisionero Mirando tras la reja Únicamente al cielo Donde se encuentra Dios Me gusta jugar por la silla Me creí entre los matorrales Allí aprendí a hacer las cuentas Tomás contando postales Me gusta volar las redes Que pierden los cereales Muy pegadito a la silla Muy pegadito a la silla Tengo un rancho canadero Ganado sin carrapatas Que llevo un pan extranjero Que chulo es tener mi vaca Con colitas Con colitas de borrego Los amigos de mi padre Me admiran Me admiran Me respetan En dos y trescientos metros Levanto las avioletas Levanto las avioletas Le dije en el pescadive Manejo las detalletas El tigre a mi me acompaña Porque ha sido un gran amigo Maestro en la pista chica Además muy precadido El sabe que en esta chamba Me muero volar dormido Por allá andan platicando Que un día me van a matar No me asustan las culebras No se perder y ganar Ahí traigo un cuerno de chivo Para el que le quieren traer Por el negocio que tengo Donde quiera me paseo No me gusta que me suman Tampoco me miren feo Me gusta que me platiquen Pero no todo les creo Los pinos me dan la sombra Mi rancho bajas de antiguo Soy mediano de esta hora Amigo de los amigos Tampoco me lloran Pero no todo les creo Decirme el piso apellido Adiós, sierra de Coahuila De Siena, no hay Durango De Sonora y Tamaulipas Chihuahua te andas quedando Si me quieren conocer El Juanes me ando paseando El Juanes me ando paseando Estoy establecido En los Estados Unidos Y en esta noche pasaron Este cruce de mojado Mi papeles no he arreglado Sigo siendo ilegal Tengo mi esposa y mis hijos Que me los traje mojitos Y se han olvidado yo De mi México querido Desde yo nunca me olvido Y no puedo regresar ¿De qué me sirve el dinero? Si estoy como prisionero Dentro de esta gran nación Quanto me encuentro hasta lloro Y aunque no hablas sea de oro No dejan de ser prisión Escúchame hijo Me gustaría que regresara Hasta vivir a México ¿Por qué estás hablando, Dad? ¿Cómo quieres volver a México? No way, Dad Mis hijos no hablan conmigo Otro idioma han aprendido Y olvidando tu español Piensan como americanos Ni en el antes Ni en el antes No me he quitado Aunque tengan mi color De mi trabajo a mi casa Conocer lo que me pasa Aunque soy un predio mar Casi no salgo a la calle Pues tengo miedo que vaya Y aquí me puedan deportar Y aquí me puedan deportar ¿De qué me sirve el dinero? Si estoy como prisionero Dentro de esta gran nación Dentro de esta gran nación Cuanto me encuentro hasta lloro Y aunque la caula sea de oro No deja de ser en prisión ¡Ostras! 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 Y en si es tan extraña Van creciendo Los rumores que me engañas Y yo que siento Tanto amor por ti en el alma Quiero que hablemos Porque ya no puedo más Ayúdame a creer Que no me mientes Que son solo rumores de la gente Que me amas como siempre o más que antes Que no hay necesidad de alguna amante Ayúdame a creer porque los celos Me llenan de valor y de esposuelo Ayúdame a creer porque presiento Que nuestro amor se acerca a su vida Entre los dos por siempre fue nuestra bandera Que nos diríamos la verdad aunque doliera Algo anda mal entre los dos se sentía Si hay alguien más no se asmovarde Habla la gente quisiera que son figuraciones mías Y despertarme de esta horrible pesadilla La realidad es duda y huele a despedida Aunque me duela quiero toda la verdad Ayúdame a creer que no me mienten Que son solo rumores de la gente Que me amas como siempre o más que antes Que no hay necesidad de alguna amante Ayúdame a creer porque los celos Me llenan de dolor y les consuelo Aunque estoy decidido te confieso Que si te vas me vas a hacer llorar Que si te vas me vas a hacer llorar Con toda la grada que está su padre y Pablo Pedro y Pablo eran hermanos Y amigos inseparables Quedaron abandonados cuando murieron sus padres Pedro el mayor se decían Que a Pablo nada le falté Pedro habló con Teresa Tienes que seguir la escuela Tienes muy buena cabeza Y yo me voy y aunque no es tu edad Y yo trabajo y tu estudiar Al cabo que el tiempo vuela Pedro se fue para el norte Y cruyó para el otro lado Dijo a su novia Letizia Ahí te lo dejó encargado Y al transcurso de los años Pablo se hizo licenciado Pero qué gusto de verte Supe que era licenciado No sé cómo agradecerte No me agradezcas hermano Quiero decirte una cosa Háblate estoy escuchando Tu no serás a mi puta Es lo que estoy esperando Gracias Dios mío Por haber permitido realizar su vida Mi hermano fe Yo sé que mi esfuerzo no fue mal Y ya podría ser feliz Con la mujer que tanto amo Es que mi esposa Letizia Creo que ya nos conocemos Se te borró tu sonrisa Es que me vino un recuerdo Vas a quedarte en la casa Eso yo nunca podría Pedro, ¿qué es lo que te pasa? Es que yo no me alegría No es que Pablo fuera mal O que no supo apreciar El sacrificio de hermano Que Pedro supo brindar De Letizia mejor me hablo Él así se portó mal ¡Está! ¡Está! Tú me robaste el alma, tú me robaste el amor Tú, esa vez que te fuiste, también me dejaste sin mi corazón Hoy que de nuevo te encuentro, quiero sentir otra vez Tus manos sobre mi cuerpo, tu aliento y tus labios quemando mi piel Porque no pude enamorarme más, tú te adueñaste de mi voluntad Pero todo este tiempo he guardado de ser y quiero saciarme en ti nada más Ven a mis brazos, vuélveme a querer, escucha lo que tengo para ti Mi cuerpo te espera, yo te quiero de veras Y si tú no regresas, me voy a morir Muchas gracias Hoy que de nuevo te encuentro, quiero sentir otra vez Tú, manos sobre mi cuerpo, tu aliento y tus labios quemando mi piel Porque no pude enamorarme más, tú te adueñaste de mi voluntad En todo este tiempo he guardado de ser y quiero saciarme en ti nada más Ven a mis brazos, vuélveme a querer, escucha lo que tengo para ti Mi cuerpo te espera, mi cuerpo te espera, yo te quiero de veras Y si tú no regresas, me voy a morir Porque no pude enamorarme más, tú te adueñaste de mi voluntad En todo este tiempo, en todo este tiempo he guardado de ser y quiero saciarme en ti nada más Ven a mis brazos, vuélveme a querer, escucha lo que tengo para ti Mi cuerpo te espera, yo te quiero de veras Y si tú no regresas, me voy a morir Gracias, a ustedes con muchísimo cariño Un, dos, tres, cuatro Él era un hombre de campo Vamos a ver, todos con las manos con nosotros Oriendo de nuevo, junto con nosotros Tenía apenas diecinueve años con su nombre José Pérez León Tenía un primo lejano, que de mojado se fue Al poco tiempo, le envió un telegrama, diciendo de pronto José Pues un trabajo, me había encontrado, y sacó algodón como él Y se fue, y se fue, ahogando el guiando en el adiós con su mujer Se fue, sin saber, que de ese viaje ya jamás iba a volver Pobre José Cuando llegó a la frontera Con Willy se entrevistó En el pollero más afamado y astuto de la región Le dijo Pepe, hoy es tal de suerte, mañana te cruzo yo La madrugada de un viernes En una vieja estación Veinte inocentes pagaban su cuota Y entre ellos, José Pérez León Y sin dudarlo, a todos metieron En el interior de un vagón El tren cruzó al otro lado Casi siete horas después Fue cuando el aire empezó a terminarse Y ya nada pudieron hacer Nadie escuchó a aquellos gritos de auxilio Y la puerta no quiso ceder Y uno por uno, se fueron cayendo Y así falleció el buen José Y se fue, y se fue a cruzar el cielo Con sus ansias de crecer Se fue sin saber Y de su esposa un hijo suyo Y va a tener Pobre José Y así termina la historia No queda más que contar De otro paisano que arriesga la vida Y que muere como ilegal De aquel José que mil sueños tenía Y que acaso Jamás volverá Adoro Y es mucho tiempo Y no he podido olvidarte Estás muy dentro de mí No te me sales Por eso vine a buscar Dejarte Dejarme 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 Me gustaría saludarte Y de paso decirte Que te sueño del diario Amando Se made en el cuerpo, desnuda, excitada, tú rompes mi piel Y hasta te veo dormida en mis brazos, vivo despertándote Una y otra vez Amor, voy a perder los estímulos Si no logro que vuelvas a estar conmigo Amor, sé bien que fue una aventura Y ojalá que se vuelva a repetir Sería un reencuentro de amor inolvidable Mi fantasía que irremediablemente me ame Tan solo de pensar que te vuelva a besar Mi corazón nervioso está, late que late Amor, yo solo sé que fue una aventura Y ojalá y se vuelva a repetir Sería un reencuentro de amor inolvidable Mi fantasía que irremediablemente me ame Tan solo de pensar que te vuelva a besar Mi corazón nervioso está, late que late Mi corazón nervioso está, late que late Gracias por ver el video Gracias por ver el video Un, dos, tres, cuatro Voy a amaldarte el papel Es escrito con letras de oro Para que sepas lo mucho que te quiero y que te adoro Si lo ves medio borrado Es por el llanto que lloró Por el pobre me despreciaste Pero a ti no valgo nada Te deslumbro más el oro Que el amor que yo te daba Pero el recuerdo que lleva Ese no lo borra nada Te deslumbro más el oro Alza los ojos y mira lo que está escrito en el cielo Tu nombre y el mío formados Con estrellas y luceros Para que si alguien te quiere Que sepa que yo sea el primero Ya con esta y me despido Ay, mi vista carta abierta Ay, mi vista carta abierta No te preocupes por mi No, 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 no Necesito respuesta Gracias 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 Una señora lloraba, un inmigrante gritaba Que no viera en el carro, para que lo registraran Y que no se resistieran, porque si no los mataban Surgió un M-16, jugando y barrujiendo el aire El parón de una patrulla, se vio volar por el aire Así empezó aquel contacto, donde fue aquella masea Que si alguien no quitara, esto tenía que pasar Mis compañeros han muerto, ya no podrán declarar Y yo lo siento, Cheri, porque yo no sé cantar Tú lo siento, te ponieron, solo las cruces quedaron Cuatro eran del carro rojo, los otros tren del gobierno Por ellos no se preocupen, irán con vino al infierno Dicen que eran del cantil, otros que eran del altar Hasta por hoy dicen muchos, que procedían del parral La verdad nunca se supo, nadie los fue a reclamar ¿Cómo te atreves, a juzgarme mis errores? Si tú has hecho cosas peores, no eres tú mejor que yo ¿Con qué derecho, juzgas todo lo que he hecho? Si tú sembraste en mi pecho, la maldad y la traición Yo no era más, tenía la mirada buena, mi alma siempre fue serena Conocía la ingenuidad Y te creía, cada frase que decías Las caricias que me hacías, eran mi felicidad Pero me usaste como algo desechable Dime quién es más culpable, mi ignorancia o tu mal Si Dios se espera, hasta el día que yo me muera Para juzgarme, al llegar al más allá ¿Quién eres tú para juzgarme estando en vida? Si tu alma está más perdida, y despila en mi vida ¿Por qué me juzgas, si yo soy una obra tuya? Si aquí alguien tiene la culpa, eres tú y tu parcerá Si Dios se espera, hasta el día que yo me muera Para juzgarme, al llegar al más allá ¿Quién eres tú para juzgarme estando en vida? Si tu alma está más perdida, y despila en mi vida ¿Por qué me juzgas, si yo soy una obra tuya? Si aquí alguien tiene la culpa, eres tú y tu parcerá ¿Con qué derecho? ¿Por qué derecho? ¿Por qué derecho? ... ... Con mucha vanidad y llenvo salto No te pude dar lo que deseaba Conmigo estaba muerta tu esperanza Lo muestro, lo platicas a tu modo Comentas con orgullo que te quiero Nomás se te olvidó decirles algo Que tienes corazón aventurero Lo único que es difícil es cierto Que somos como aceite y como el agua A ti te gusta regalar tu cuerpo A mí me gusta regalar el alma Lo único que sí dijiste es cierto Que somos como aceite y como el agua Yo siempre me he entregado a lo derecho Y tú de dar amor no sabes nada No, 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 no Cómo no Y ещё El mejor El mejor Dormiste de mis brazos agotados Tus pescotes haciaban mis caricias Lo nuestro lo practicas a tu modo No más por presumir que eres muy lista Lo único que sigues es cierto Que somos como aceite y como el agua A ti te gusta regalar tu cuerpo A mi me gusta regalar el agua Lo único que sigues es cierto Que somos como aceite y como el agua Yo siempre me he entregado a lo derecho Y tú de dar amor no sabes nada Música Odia jungle 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 Audio Jump 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 Audiojungle 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 Gracias.